Con el PLC se crean más empleos para los mexicanos. Significa certidumbre en el acceso a mercados de mayor magnitud. A partir de que sembramos los cultivos de Marañón hemos tenido un mejor ingreso, de eso estamos contentos. Hace años atrás, como le mencionaba, que sembrábamos melón, pepino, sandía, anjolín, pues como que no eran buenas ganancias para nosotros. Ahora en cuanto al Marañón, pues estamos contentos. El PLC trabaja para los mexicanos. ¡Gracias!